Me llama el Procurador General de la República, Jean-Alain García, Jean-Alain Rodríguez. Me dice, hola, hola Rondón, muy simpático, muy... como si fuera mi amigo, de verdad. Mira, no, yo quiero que tú puedas venir mañana por aquí para que hablemos algo de los 92 millones de pesos, de dólares. Digo, sí, sí, como tú quieras. Voy solo o con mis abogados. Bueno, ven con tus abogados. Perfecto. En ese momento llega Marcelo Joqui de su interrogatorio. Nosotros vemos la televisión. Él no había llegado cuando ya el Procurador había llamado a una rueda de prensa diciendo, hemos identificado el que recibió los 92 millones de pesos. que en cualquier parte del mundo, un procurador así debería estar preso. O sea, mentirle al país y al mundo. Mire, yo pienso eso y verdad que a veces me quiero salir de quiso. Pero perfecto. Digo, Marcelo, ¿por qué fue lo que tú dijiste? No, pero yo lo que dije fue... Digo, no, pero he procurado lo que está diciendo eso. Y me acabo de llamar para interrogarme mañana. Llamo a mis abogados. Llamo a Tony. No, que vamos a mandar un acto para no asistir al interrogatorio. Que nos digan por qué. Yo le dije, Tony, vamos para allá. Si no será mañana, será pasado. Vamos para allá. Cuando, vamos, ya me dice Tony, no le dé declaración a la prensa. Yo le dije, que no le dé declaración a la prensa cuando el procurador general, la máxima autoridad, está diciendo que identificó al que recibió los 92 millones de dólares. ¿Qué fui yo? Tony, no me diga eso. Yo prefiero, si eso tiene que condenarme, que me condenen, pero yo voy a declaración a la prensa. Magistrada, no había terminado la entrevista a Marcelo Joqui. No había terminado. Cuando ya la jefe de prensa le tenía la nota de prensa, escrita por ahí. Y él dice, y cuando yo digo, Marcelo, ¿qué tú dijiste? ¿Tú dijiste que fui yo? Me dice, yo no he dicho eso. ¿Cómo que tú no vas a decir eso, Marcelo? Me dice, yo no he dicho eso. Y ojalá que me den copia del interrogatorio. Yo lo que dije, que tú eras nuestro representante comercial en el país de tal año y nada más. No que tú eras la persona que habías recibido los 92 millones de dólares. Y ustedes 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 lo pueden buscar, porque eso está en el expediente, Magistrada. Al otro día, cuando yo voy, yo demiento efectivamente lo que dijo el Procurador. Porque yo siempre he dicho, Magistrada, que yo he recibido ingresos por cuatro conceptos, yo deberé. Por representación comercial, como subcontratita, como consorciado y como alquiler de equipo. Cuatro. Cuando me preguntan, ¿usted recibió lo otro? Digo, no. Yo pude haber recibido un poco menos, un poco más. Ahora, depende del concepto que le quieran dar. Porque son cuatro conceptos. Yo recibí por lo de Ebrecht más de 200 millones de dólares en diferentes obras. Ahora, ¿por qué yo estoy aquí? ¿Por los contratos de representación? ¿Como consorciado o como qué? Pero perfecto. Yo lo negué. Cuando vamos de Procurador, iniciamos el interrogatorio con la directora del PECA, Laura Cota. Laura, Laura Guerrero, perdón. Perdón. Un escribiente. El Procurador entraba y salía. Y perfecto. Y yo le contesté, empecé a contestarle toda la pregunta. Toda la pregunta yo la contesté. Toda. Tengo que admitir que en esa Procuraduría, en la fecha, se comía bien, muy bien. Nosotros cenamos. A las 12 de la noche nos dieron una picadera muy exquisita. Bueno, duramos ahí entre 6 y 6, 12 horas. Que posiblemente un interrogatorio seguido no fueron, no me maltrataron. Eso es la verdad, no me maltrataron. A veces yo no estaba de acuerdo con alguna pregunta. El Procurador intervenía. Pero cambia, se la hace diferente, pon dos preguntas, tres. O sea, la verdad que fue un interrogatorio, digamos, cortés para mí. Perfecto. Yo le dije, bueno, Laura, ya creo que nos vamos, como a la 10. No, ahora qué falta. Porque tenemos que corregir esto, tenemos que ser lo que es. Tienen que firmar. Digo yo, y no puede una copia, el interrogatorio. No, eso no se da ahora, se lo da después. No, tenemos que hacer una carta solicitándote una información. Perfecto, hace una carta solicitándole que yo le entregara en un término de 72 o 48 horas todas las informaciones que confirmen mi relación con Odebrecht. Entonces, entre ellas, magistrada, transferencia, contratos, subcontratos, toda la documentación, transferencia y todo. Cuando terminamos el interrogatorio, que vemos eso, me dice uno de mis abogados, Tony Delgado me dice, tú no debes hacerle el expediente a ello, que lo busquen. Que busquen ellos las informaciones. Pero yo le dije, pero Tony, yo soy su representante durante 16 años. Ellos me pagaban unos honorarios, me pagaban otros conceptos. Eso está ahí. Eso está en la banca nacional, eso viene por los bancos internacionales. Yo se lo voy a dar. Mi cebolla no te acordará de mí. Mire, y el cliente que no se lleva a su abogado, la pasará difícil. Efectivamente. Yo le mando, magistrado, un expediente, no sé de cuántas carpetas y cuántas páginas, detallándole una por una, los proyectos, la transferencia, los valores, bancos, bancos, recetores, beneficiario final, todo eso lo mandamos. Agitada. ¿Usted sabe lo que le sirvió al Ministerio Público para ser el expediente de medida de coerción? Lo que yo le di. Lo que yo le di. ¿Usted sabe lo que hicieron ellos? Le agregaron posiblemente al final de cada proyecto, estos recursos fueron para sobornar a funcionarios y legisladores. Cuando yo le dije eso, que eso era para sobornar a funcionarios. O sea, es una falsedad. Porque yo no dije eso. Yo no sé si depositamos el CD antes de y después de. Yo le mandé todas mis relaciones como debe, pero todo. La transferencia que recibí, por qué banco, todos sus magistrados. Y eso sirvió para preparar, como decía Minier, usted preparó cuchillo para su garganta. ¡Gracias!